Surca el gavilán fuerte viento Así se hace contrapunteador Así va de pueblo en pueblo Regando su fama y sus coplas Representando a su pueblo Reta la vida el lisiado Que sabiendo su condición Las ganas de vivir le sobran Y de eso nos da lección De diadema tenemos el pecado De poeta y loco todos un grado Nacemos desnudos sin nada En el camino vamos aprendiendo Que para aprender a vivir Solo se aprende viviendo Apenas estamos en el comienzo Entre las notas silbanando Melódica, guitarra, batería y bajo Y el guarguero suelta el eco Padeciste nomás que la música es vida Y la vida es este reto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde vas? Vente pa' tu casa ya, mañana hay que trabajar, el show debe continuar. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal, esa chica es peligrosa, mírala cómo está. No, 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 no me hiciste caso, te fuiste con la placa, quién sabe a dónde carajo. No, 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 no me hiciste caso, te fuiste con la placa y faltaste al trabajo. La historia continúa, no se acaba la locura, un, dos, tres. Día y noche solo rumba, tres días sin comer, alcohol para beber, te viera tu papá no lo podría ni creer. Los muchachos de la banda te buscaron en el baño, fueron a tu casa con la guitarra en la mano. Al final es que llegaron al molino y preguntaron y fue cuando el parquero dijo ¡No, no, no! La placa se llevó a Javier. ¡No, no, no! Más nunca lo volví a ver. ¡No, no, no! La placa se llevó a Javier. ¡No, no, no! Más nunca lo volví a ver. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vente pa' tu casa ya. Mañana hay que trabajar, el show debe continuar. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal. Esa chica es peligrosa, mírala cómo está. No tengo la culpa. No tengo la culpa. No tengo la culpa. No tengo la culpa. Que haya sido así. Primero me disculpo. Pero después de ti. Música Música Reformando, reteniendo, retomando bajo el agua, respiraba la ballena, retornaba, reenganchaba, recogía, remendaba los pedazos de tu amor. Reparaba, restauraba, retiraba la mentira que rompía tu corazón, reaccionando recogía los pedazos que caían por el suelo del salón. Reclamabas que reconstruía, rompe cabezas que la vida me moría, reconozco que la rebeldía lo que día a día reflejaba en el espejo. Y me dejó perplejo lo que había hecho, no importaba nada y te llamé de nuevo. Sí, fui yo, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. Si, fui yo, fui yo quien te llamó, te estaba buscando. Sí, fui yo, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. Sí, fui yo, fui yo quien te llamó, te estaba buscando. Sí, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. Sueño, sueño sin dormir, vivo, vivo sin parar, y corro, corro sin pensar. Duermo, voy sin descansar, en paz. Como, como sin beber, miro, veo sin mirar, siento, siento sin saber. Y voy, voy sin calcular. Son varias cosas que yo digo sin hablar, siento un poquilleo, que me expliques sin parar. Son varias cosas que yo digo sin hablar, es el quitaneo, que me pones a cantar. Son varias cosas que tengo que decir, y si trato de mentir, me terminas por salir. Son varias cosas que tengo que decir, y si trato de fingir, me terminas por salir. Son varias cosas que tengo que decir, y si trato de mentir. Son varias cosas que tengo que decir, y si trato de mentir. Son varias cosas que tengo que decir, y si trato de mentir. ms with Siento, siento sin saber Y voy, voy sin calcular Son varias cosas que yo digo sin hablar Es un boquilleo que me pide sin parar Son varias cosas que yo digo sin hablar Es el gitaneo que me pone a cantar Son varias cosas que tengo que decir Si trato de mentir me termino por salir Son varias cosas que tengo que decir Si trato de mentir me termino por reír Son varias cosas que yo digo sin hablar Loca, loca, loca Me volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Te muero por saber que pasó contigo En todos estos años en que no nos vimos Te muero por saber que pasó en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que pregunta por qué Y cómo, cuando, no sé dónde Qué mala suerte en el amor Qué buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Qué mala suerte en el amor Y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias No tengas miedo No tengas miedo Cancionero, cancionero, cancionero del dolor 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 Cancionero, cancionero Cancionero, cancionero del dolor Cancionero, cancionero del dolor Gracias por ver el video. 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 Cancionero, cancionero del dolor. Cancionero, cancionero. Cancionero, cancionero, cancionero. Cancionero, cancionero, cancionero. Cancionero, cancionero, cancionero. 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 Música en el cielo, no lo quiero más. Pongo en renta mi puesto, lo quiero desde ya. Ese lugar que tengo en el cielo, no lo quiero más. Yo, yo me voy, directo para el que no voy, donde el fuego podré tocar, día y noche ardiente y llamas me verás volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese lugar que tengo en el cielo, no lo quiero más. Pongo en renta mi puesto, lo alquilo desde ya. Ese lugar que tengo en el cielo, no lo quiero más. Yo, yo me voy... 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 Este es el futuro del aprendizaje. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo. Te lo encargo. No hay duda al respecto, que a pesar de los errores cometidos en el pasado, acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Yo lo haré. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Yo soy el ganero más poderoso. A veces no hago cosas inteligentes y cometo muchos errores, pero doy mi máximo y sé que estoy mejorando. He venido aquí esta noche. Yo soy su padre. Yo lo haré. Y que podamos luchar lado a lado, como equipo. Simplemente esté esperando a que tomes conciencia y a que pongas las piezas de rompecabezas juntos. A que armes ese rompecabezas. Y yo ahora tengo un propósito y una misión. Te vas a sacrificar. Y yo ahora tengo un propósito y una misión. ¿Quieres saber qué pienso? Ahora estás ante tu destino. Tu cuerpo se desintegrará y tu alma entrará en un mundo desconocido para los mortales. Una vez allí, tu alma se purificará y tu memoria se borrará para que te puedas reencarnar en otro ser humano. ¿Estás seguro? Pero si ese es mi destino. Yo lo haré. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Desde el día en que naciste, no te había vuelto a abrazar y a decirte lo mucho que te quiero. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. He visto muchos cambios. Si yo puedo cambiar... Y vosotros también... Y vosotros también... Y vosotros también... ¡Todos pueden cambiar! ¡Perdón! ¡Perdón! Vivir constantemente es un reto para los seres vivos. Es el reto a lograr nuestras metas. Es el reto a lograr lo que nos hemos propuesto. Saltar los obstáculos que tenemos enfrente y sobreponernos ante las adversidades. La humanidad tiene un reto y es volver a la armonía con la tierra. El reto de la humanidad es retomar los lazos entre los seres vivos, plantas, humanos y animales. La ira nos llevó a enfrentarnos unos con otros. Porque alguna vez, las barreras del odio se instalaron entre nosotros. Nuestro reto es sobrevivir día a día. Y nuestras herramientas más eficaces son la alegría y el amor. 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 Son narvegría y el amor Son narvegría y el amor Deja la guitarra que la banda la rescata Le dijo a la flaca Vamos pa' tu casa aunque vivan la jaguara Es un quito en Cuyagua Le dije a Javier Piénsatelo bien Esa flaca está más loca que una cabra No, no, no No me hiciste caso Te fuiste con la placa Quién sabe a dónde carajo No, no, no No me hiciste caso Te fuiste con la placa Y faltaste al trabajo Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya Mañana hay que trabajar El show debe continuar Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal Esa chica es peligrosa Mírala cómo está La historia continúa Te buscaron en el baño Fueron a tu casa Con la guitarra en la mano Al final es que llegaron Al molino y preguntaron Y fue cuando el parquero dijo No, no, no La placa se llegó a Javier No, no, no Más nunca lo volví a ver No, no, no La placa se llegó a Javier No, no, no Más nunca lo volví a ver Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya Mañana hay que trabajar El show debe continuar Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal Esa chica es peligrosa Mírala cómo está Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya Mañana hay que trabajar El show debe continuar Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal Esa chica es peligrosa Mírala cómo está Patico Baja, Javier, ¿verdad? Javier, Javier, ¿verdad? Gracias.